¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabaja en una productora. Se ve que cuando vio el nombre de mi exnovio, no sé, investigó. Porque hoy por hoy, la verdad, yo recomiendo que no se grabe nadie, menos las chicas que estamos expuestas. Esto fue hace cuatro años atrás. Hoy no lo haría, pero ni loca. Ah, era un viejo video, digamos. Sí, era un viejo video. ¿Por qué te reís cuando vio el viejo video? Pero bueno, este muchacho, no sé, me dio hacker o averiguó, pero se puede agarrar información o data de lo que queda en la computadora. En las películas siempre, viste, que agarran el disco y sacan algo. Y pasó, parece que eso fue lo que ocurrió y mis abogados están trabajando en eso. Pero bueno, fue un mal gusto, la verdad que... Igual que iban a los abogados, ¿qué pueden corregir ahora? Ya está, ya está, ya está mal. Pero nada. Nada. Dice lo mismo que hace todo el mundo. Hay muchos videos míos y cosas mías que todo el mundo sabe, en realidad. Hay gente que se truca diciendo que soy yo. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué parte utiliza tuya...? ¿De qué? ¿Del video? No, no, hay gente que se truca y dice que soy yo. ¿Pero se truca cómo? Y en vez de ponerte a vos, por ejemplo, pongo uno parecido a vos, pero que estás así con la mano en el pelo. Ah, y es que... Está bien, es interesante. La verdad, mirá, quiero aclarar eso también. Dale. Porque quiero agradecer a la gente también la contención y el apoyo que tuve, porque cuando volví de viaje, dije, no sé, me van a cargar o me van a gritar cosas en la calle, flasheaba con todo eso. Y la verdad que no hubo una persona que me diga algo, al contrario. Te juro que no. No. Y al contrario, es más, las mujeres sentí mucho... Está pasando el mal momento. No se puede hablar, no se puede hablar. No, no se puede con Alfredo al lado. Ya está. Pero bueno, quería agradecer a toda la gente que me apoyó en ese momento. Ah, ves, mirá, no digas a toda la gente que me apoyó, porque todo el mundo... Ah, bueno, es imposible, tengo todas las palabras exactas. Son entendidos. Son entendidos.